Probad y ved. Historia de hoy. Dinero en el suelo. Dinero en el suelo. Y así lo hice. Cuando estudiaba enfermería en la Universidad Peruana Unión en Lima, Perú, fui a colportar a la ciudad de Asunción en el Paraguay para pagar mis estudios. Después de una consagración personal siempre salía temprano para trabajar, pero uno de esos días algo sucedió que nunca más olvidé. ¡Buenos días! ¿Necesita algo? Soy representante del Servicio Educacional Hogar y Salud. ¿Hogar y Salud? No, 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 no. Yo no necesito nada de eso. Yo ahorita estoy muy ocupada. Aquel día fue difícil para mí. Lejos de casa, lejos de mi país, pedía fuerzas redobladas de los cielos para seguir trabajando sin desanimarme. Soy Becky Palacios Morales y esta es mi historia. Algo me decía que debería insistir en ofrecer una literatura a aquella señora. Señora, buenas tardes. He venido nuevamente a visitarla. ¿Otra vez a usted? Ya le dije que yo no necesito nada. Es más, si viene otra vez para acá voy a llamar a la policía. ¡Fuera de mi puerta! Yo estaba con hambre y aún no vendía nada. Si vendiese por lo menos algunas revistas podría comer. Al andar por una vereda encontré caído un billete de 20 dólares frente a una casa. Miré hacia los lados y no vi a nadie que pudiera ser el dueño de ese dinero. Tomé el billete y seguí en la dirección al restaurante. Yo trataba una lucha dentro de mí. Si comprara alguna cosa para comer con ese dinero, estaría rompiendo el pacto que hice con el Señor. ¿Y qué tal las hamburguesas? ¿Te gustaron? Muy ricas, gracias. Esperemos que el postre esté mejor. Delicioso. Y dime, ¿a qué te dedicas? ¿Otra vez a usted? Ya le dije que yo no necesito nada. Es más, si viene otra vez para acá voy a llamar a la policía. ¡Fuera de mi puerta! Soy peruana, soy representante del Servicio Educacional Hogar y Salud y hemos traído una información muy importante para usted. ¡Ay, qué bueno! Me encanta eso. ¿Y qué haces? ¿Estudias? ¿Trabajas? Tenemos este material que es un manual de familia muy hermoso. Los secretos para tener un matrimonio feliz. ¡Qué maravilloso! Lo quiero. ¿Pero tienes más? Sí, claro. Muéstrame todo. Y también tenemos unas revistas muy informativas para que usted regale o también para usted misma. Bueno, para todos sus familiares, amigos, compañeros de trabajo. De verdad que qué bello. Me encanta todo esto. Y ¿sabes qué? Lo quiero todo. Sí. Dime. ¿Cuánto es? 500 guaraníes. Toma. Gracias. De verdad que esto me va a ayudar muchísimo en mi trabajo y con mis compañeros. Y hay algo más que te quiero dar. Mi tarjeta de presentación. Ay, gracias. Quiero que me busque. Yo trabajo en el Palacio de Justicia. ¿Usted se acuerda de mí? Yo la visité dos veces. No puede ser. ¿La chica que me visitó dos veces? Sí. Ay, qué pena. Qué vergüenza. De verdad. Te pido mil disculpas. De verdad tenía muchos problemas y la pagué contigo. Está todo bien. Gracias a ti, Magel. En reconocimiento y gratitud a Cristo por todo lo que es, entregamos los diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración. Gracias a ti, Magel. Gracias. Gracias.